... Ruiz, de la sección del quinto B. Un aplauso para recibirlo esta noche a otro de los últimos peritectos de nuestra ciudad de Icaelti. Vamos a darle esa ayudita correspondiente, por supuesto. Gracias. Queridos amigos, como lo dijo Socorro hace un momento, ya no somos compañeros de promoción, somos amigos. Disfrutemos esta noche y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, a todas sus familias, a todos los integrantes de su familia y un fuerte aplauso para la promoción Pérez Ruiz Gallo. Muchas gracias.